Hoy, mi mayor preocupación es que Costa Rica no entre en una crisis económica a partir del déficit fiscal y ahí están todos, todos mis esfuerzos para todas las personas que se estén manifestando. Y a propósito de este interrogante, ¿cuál es el momento en Puerto Luz? Bueno, yo estoy trabajando porque no hay una crisis en Costa Rica relacionada al déficit fiscal y esa es mi prioridad, esa es mi prioridad absoluta. Esa es hoy mi prioridad, eso aquejará si llega a ocurrir a todas y todos los costarricenses y yo procuro resolver ese problema para todas y todos los costarricenses. Gracias.